Uno de los propósitos esenciales de esta organización, lo dice en el literal E del artículo 2, es procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre los países miembros. Gracias. Nosotros, señor presidente, somos también un país que es parte de la Convención Interamericana contra el Terrorismo. En ese sentido, lo que queremos resaltar es que es indispensable fomentar la cooperación entre los países miembros de la organización para la lucha contra el terrorismo. Pensamos que la vía para solucionar los problemas no es la confrontación, sino el diálogo. Y pensamos que hay que hacer todo tipo de esfuerzos para fomentar ese diálogo, ese intercambio de información que permita solucionar los problemas. En ese sentido, señor presidente, comprometemos los esfuerzos del Perú para que, si nuestra cooperación es útil, este problema pueda solucionarse cuanto antes. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor embajador del Perú. Señor embajador de México, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Seguramente, mi delegación ha tomado nota con mucha atención de la información proporcionada por el representante permanente de Colombia respecto del tema objeto de la convocatoria de esta sesión extraordinaria del Consejo. Igualmente, hemos tomado nota con atención de las declaraciones que se han sucedido a lo largo de este debate. La delegación de México desea señalar que su país, México, está absolutamente comprometido en la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra el tráfico ilegal de armas. Los niveles del crimen que hoy enfrentamos constituyen amenazas a la seguridad nacional de todos y cada uno de nuestros estados. Nadie escapa a esta situación tan compleja y grave. La responsabilidad fundamental en esta lucha está dentro de nuestras fronteras y corresponde a cada uno de nuestros países. Pero la magnitud, la sofisticación y el carácter transnacional de estos perversos fenómenos hacen indispensable la cooperación internacional con pleno reconocimiento de la responsabilidad compartida. Por otra parte, por historia y por convicción, mi país reconoce y proclama que el diálogo y la cooperación son el mejor camino para superar diferencias y para promover el entendimiento. Por esa razón, mi delegación formula votos para que en el marco de los principios que dan origen a nuestra organización se encuentren avenidas que propicien el diálogo, la colaboración, la cooperación y el entendimiento y que den como resultado final la consolidación de nuestras relaciones históricas de amistad y solidaridad. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor embajador. Embajador de Costa Rica tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señores representantes. Por más crudo que sea el debate, Costa Rica considera que esta organización no puede rehuir el diálogo y la confrontación democrática y la confrontación democrática y abierta que tenemos aquí. Eso es sano para la democracia, es sano para la organización y debemos tener la interés y la valentía de afrontar conjuntamente los problemas que nos atañen. Costa Rica hace al mismo tiempo un llamado a Venezuela y a Colombia y a que todos los demás países los acompañemos en esa tarea para que desplieguen un diálogo y un programa de cooperación y de entendimiento. Venezuela y Colombia no son enemigos, son países hermanos, pero ellos tienen, Colombia y Venezuela, al igual que los demás, un enemigo común, uno entre varios, pero en este caso el narcoterrorismo es enemigo de todos nosotros y todos juntos debemos combatirlos y por eso combatirlo y por eso hacemos un llamado para que Venezuela y Colombia cooperen y trabajen juntos luchando contra ese enemigo común y nosotros deberíamos, todos los demás y Costa Rica se ofrece de primero, ayudar en la labor. Muchas gracias. Muchas gracias señor embajador. Embajador de Chile, tiene el uso de la palabra. Gracias presidente. Chile quiere en primer lugar lamentar la ruptura de relaciones que hemos constatado hoy. Exhortamos a Colombia y Venezuela a agotar, a insistir en la búsqueda de instancias para que mediante el diálogo sea posible cooperar para resolver no solo esta situación, sino que contribuir a frenar la acción destructiva del narcotráfico y el terrorismo que al final del día nos afecta a todos, mucho más allá de la zona geográfica hoy día aludida. Abogamos porque esta situación en todas sus dimensiones, diplomática, política y de seguridad para los pueblos, pueda ser superada a la brevedad y desde ya Chile manifiesta su disposición a cooperar en cualquier iniciativa que aníe en este consejo para avanzar en la búsqueda de esa solución. Gracias presidente. Muchas gracias señor embajador. Señor embajador de Guatemala. Muchas gracias señor presidente, buenas tardes. Mi delegación quiere sumarse a las expresiones de preocupación por la situación que impera en dos países hermanos. Guatemala desde la equidistancia de su intimidad con ambos países. Sí está conmovida y preocupada porque este reto del terrorismo, del narcotráfico, asola a todos y a cada uno de los miembros de esta organización. Todos tenemos la mejor intención y la voluntad de compartir la lucha contra este reto común a nuestras naciones, a nuestras democracias. Por eso lamentamos la situación por la que ha atravesado Colombia durante tantos años, exacerbada por este narcotráfico, un monstruo de mil cabezas. Nosotros queremos acompañar el ofrecimiento que hicieron los distinguidos representantes que me precedieron en el uso de la palabra para servir de intermediarios y adelantar cualquier buen oficio que las partes quisieran delegarnos. Eso sí, queremos recordar que las obligaciones que imponen no solo la Carta de la OEA, sino la Carta de Naciones Unidas y el resto del derecho internacional público, donde todos los estados nos hemos comprometido a acatarlo y a observarlo. Sea la norma de convivencia entre todos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor embajador. St. King's and Nevis tiene la palabra, señor embajador.